Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video instructivo de tecnología rápida. En este video, les mostraré cómo recuperar su cuenta de TikTok sin un correo electrónico o un número de teléfono. Primero, abre la aplicación. Desde allí, se le debe solicitar que se registre o inicie sesión en su cuenta de TikTok. El primer paso es ir al signo de interrogación superior derecho, luego también presionarás el ícono de papel en la parte superior derecha y, por tercera vez, el ícono en la parte superior derecha. Desafortunadamente, esta es la única forma de recuperar su cuenta en TikTok. Desde aquí, simplemente informa su problema, da su nombre de usuario, habla con ellos directamente y ellos lo manejarán desde allí. Gracias por mirar y no olvides suscribirte a continuación.